Nati, te comento que nosotras nos fuimos al cono norte. Así es, nos fuimos porque bueno, en este mes muchas iglesias celebraron también y se unieron para poder celebrar el amor, ¿no? Y es que la Biblia nos habla mucho acerca del amor. Dios es amor y qué bonito es que también en nuestras iglesias muchas parejas aprovechan estos cultos especiales para volver a recordar todo ese pacto de amor, ¿no? Si eres casada, Nati, me imagino yo que tú también has podido recordar aquella vez. Por supuesto, muy bonito, muy bonito y además nos fuimos hasta la iglesia de San Martín donde la predica, wow, yo creo que les habló a todas las parejas que estaban allí presentes. Solteros y casados. Y tú también tomaste por ahí tus notitas. Ahí estoy chequeando, escuchando al pastor. Y bueno, vamos a dejarles a toda la audiencia con la primera nota de Cámara en Mano. Vamos a verlo. Un pasaje muy conocido por todos nosotros es Primera de Corintios 13. Y es que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se embanece y también nunca deja de ser. ¿Y cómo nunca deja de ser, amiga? La iglesia de San Martín, aquí estamos en el cono norte, ha preparado un servicio muy especial para todos los matrimonios. Y hoy tenemos una noche de mucho amor, Nati. Estamos complacidas de poder llegar aquí y compartir con todos ustedes la siguiente nota. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!